Vamos a hablar ahora con el arquitecto Roberto Guadaña, Secretario de Planeamiento de Obras Públicas. Roberto, bienvenido. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Varios temas, como siempre los tiempos son acotados, pero charlaremos de varios temas. Panorama de las obras en los barrios de Tandil, sobre todo aquellas obras que comenzaron a trabajarse a partir de presupuestos nacionales, presupuesto nacional para la urbanización de barrios, y después, bueno, por cuestiones de la inflación, algunas cosas quedaron a medio hacer. ¿Cuál es el panorama de esto? Se avanzó bastante, pero algunas cosas faltan. ¿Cuál es el panorama de esto para el 2019? Estás hablando precisamente de los dos convenios de urbanización. Uno, Barrio La Movediza, otro, Barrio Parque La Movediza, el Tropezón, están en marcha, tuvieron un ritmo mucho menor, particularmente el tercer trimestre y el inicio del cuarto trimestre del año, porque, digamos, como fue el vaivén de la economía, y fundamentalmente del efecto de evaluatorio, se han retomado, obviamente cuesta retomar el ritmo, no solo por las empresas, sino particularmente por la precedencia de las obras, que se hace primero, que se hace después. Y eso es lo que está marchando ahora con nuevos procesos de licitación, todavía con fondos de nación, digo todavía con fondos de nación, porque estamos en un proceso de convenio que se denomina adenda del convenio inicial, por el cual el municipio va a financiar hasta 50 millones de pesos, que es lo que incluso está en el presupuesto 2019, para terminar los dos casos en el curso del año, hacia fin de año, es decir, los tiempos del financiamiento y del desarrollo de las obras. Correcto. Te pregunto, Roberto, porque mucha gente tiene la duda y dice, bueno, ¿por qué hacen el asfalto en tal barrio cuando yo vivía en calle de tierra y tuve que pagar entre los vecinos el asfalto? ¿Esa modalidad se da en qué casos o en qué casos nación y el municipio dice, bueno, este barrio lo hacemos nosotros y en tal calle lo tienen que pagar los frentistas? En realidad ha sido, y es una superposición de sistemas, pero particularmente desde 2016 los programas de financiamiento de pavimento por parte de Nación y también a través del Fondo de Infraestructura Municipal de la Provincia de Buenos Aires y otros convenios directos por cuenta y orden de provincia han sido fondos, recursos no reembolsables. Entonces la decisión del Intendente fue tampoco cobrar a los vecinos lo que no tenía que devolver ni pagar. Otro fondo es el Fondo de Inversión Vial, que es un componente, una alícuota de la tasa retributiva de servicios. En esos casos es decir, paga toda la ciudad. Y ahí se ha dado escenario de debate actual que es los vecinos frentistas pagan el 10% del valor de ese pavimento. El resto lo paga el conjunto de la sociedad a través de la tasa retributiva de servicios. Esencialmente es eso. Ahora, más que el reclamo de esa perspectiva, el reclamo de la perspectiva por qué tal calle sí, tal cual no, vivo yo en tal, no pasó pero pasó en la otra, etc. Y esas cosas tienen varios parámetros y criterios en toma de decisiones que van desde cuestiones de ordenar la estructura para la movilidad urbana. Caso calle Larrea, es decir, que no tiene frentistas, pero no hay un problema de frentistas solamente, o de población, sino de flujo vehicular. Otros casos que todavía no hemos podido concretar, pero es deseable y gestionamos, tanto a nivel nacional como provincial, pavimentar la calle Suárez García. Casi no tiene frentistas, pero ordena la estructura urbana en el borde sudoeste de la ciudad. El tránsito... Que conecta Juan B. Justo con la parte posterior de la Movediza. Con la parte posterior de la Movediza, nada menos que Cerro Leones y el área industrial. Ahora, sería ese planteo, pero no hay frentistas. Hay lugares que hay frentistas y también hay pavimentos, porque los frentistas lo requieren y es legítimo. Es decir, el pavimento va asociado a esa idea de progreso que es insolayable. Lo que planteaba Cecilia tiene que ver con las obras denominadas costo cubierto, es decir, que, no sé, una determinada cantidad, un porcentaje de frentistas aprueban y decir, bueno, a ver, entre todos lo pagamos, qué sistema de financiación hay. El sistema de, por ejemplo, pavimentación bajo costo cubierto, ¿se puede hacer en cualquier cuadra mientras que haya consenso de los frentistas? Mientras haya consenso de los frentistas y efectivamente lo pagan los frentistas. Es decir, la diferencia que tiene eso es la velocidad, depende exclusivamente de ello y no un programa del Estado, que pueda o no tener prioridad esa calle. Hay calles, por ejemplo, que tienen poco flujo de tránsito y baja densidad, pero son calles que hay que pavimentarlas técnicamente por el barrido que hace el agua, sobre todo en situación de borde, o de terrenos deprimidos, topografías deprimidas, que pavimentar es generar una gran canaleta que el cordón cuneta solo no lo resuelve, porque si no estás todo el tiempo pasando máquina sin encontrar solución, porque el agua lava, entrecomillado, y genera su propia... Eso se estudia, digo, antes de decir, bueno, acá vamos a pavimentar o no, está estudiado un plan hídrico. Nosotros, el plan hídrico es un tema, el plan de pavimentación es otro, es un gran plano que tenemos, que tiene múltiples colores y formas de líneas, y digo eso porque hay escenarios de pavimento y repavimento, pero después hay distintos programas ejecutados en ejecución, distintos programas de financiamiento, y todo otro gran manto que predomina en el plano, que son calles, solicitudes de pavimento y repavimento a la luz de la realidad de la infraestructura vial. Está el arquitecto Roberto Guadaña con nosotros, secretario de Obras Públicas, vamos a seguir charlando con él en el próximo bloque. Hay muchos temas para consultarles, quédense ya venimos. Seguimos charlando con el arquitecto Roberto Guadaña, secretario de Planeamiento y Obras Públicas. Y el tema de la terminal, el tema de la remodelación de la terminal, realmente es un tema que hace falta, ¿no? ¿Cómo va eso? Está el proceso solicitatorio en curso, y digo en curso porque presentaron una oferta que en algunos lugares se apartaba de lo solicitado en el pliego, se ha pedido reconsideración de esos puntos porque fue una oferta única. ¿De la misma persona que tiene la concesión? No, 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 un oferente nuevo, y única oferta que se presentó, y estamos a la espera de recibir la... Contrapropuesta. Sí, sobre todo la ampliación de la propuesta original. Obviamente eso es resorte de la Secretaría de Gobierno, lo que hemos hecho de la Secretaría de Obras Públicas, y desde la Dirección de Obras Públicas en particular, la puesta en valor de ese edificio de carácter patrimonial de un estadio de la arquitectura que es el movimiento moderno, de un edificio de gran valor y además sumamente noble porque con bajo mantenimiento se mantiene mucho más de lo que podría, y ahí se piensa... O el proyecto prevé, en primer lugar, la organización de todo el área de acceso y egreso de micros, es decir, admisión, direccionamiento de plataforma, que son exigencias de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte. También cerrarlo hacia el frente que da a la avenida Buzón, hasta arriba, un cerramiento muy parecido al que mira hacia Novoa, abrir la confitería a un espacio amplio como pasa en cualquiera de las terminales más nuevas. ¿Y la entrada de los micros quedaría igual? Sí. Porque viste que esa doblada, esa entrada... Sí, pero es un tema del direccionamiento inclinado que tienen las dársenas. Si vos entrás al revés, es complicado todo, habría que todas las dársenas hacerlas de nuevo. Los que en su origen eran... Perpendiculares. Perpendiculares. Perpendiculares, exactamente. A la playa de espera. Hoy todo eso cambió en el tiempo y ahora están direccionadas para que los micros paren a 45 grados. Para que tengan mayor nivel de cobertura de techo, porque las puertas de los micros están más retrasadas que al momento de construcción de la tecnología. Bueno, eso está en proceso a la espera de qué va a pasar con esa ampliación de información solicitada en la propuesta. La empresa que presentó esta propuesta incompleta, ¿pertenece a empresas de micros de transporte? Se llama Transporte Patagónico. ¿Y a qué empresas nuclea? Creo que un grupo de empresas muy, muy grande, entre las que entendemos, no está informado en la propuesta que se presenta, pero alcanza a VIATAC. Correcto. Entendíamos eso, es cierto que creo que no es necesario que eso esté explicitado en lo que es la presentación. No, no está explicitado. Correcto. ¿Falta mucho, digamos, de acuerdo a lo que presenta el Ejecutivo como necesidad, a lo que ofrecían ellos? Dos o tres temas centrales, que es el cerramiento, es la mejora que pretendemos de accesibilidad a la planta alta. Hoy es muy complejo para toda aquella persona que tenga algún tipo de incapacidad, razón que lleva ascensor para subir a todo lo que es trámite administrativo, después las condiciones de climatización interior de todo un nuevo área. ¿Qué sería por cuántos años, la concesión? 12 años creo que está cambiada en el pliego, sí. ¿Y qué pasa si esta empresa, bueno, dice, no, acá nos plantamos con esto y no cumple estos requisitos que realmente son importantes? Primero vamos a ver lo que responden y si no, siempre el final de cualquier proceso licitatorio que sea parte del pliego, quedará nula, será nulado. Es decir, que hay que preservar lo que hay y sobre todo las condiciones en las que todos pudieron ofertar y no lo hicieron por el requerimiento. Entonces ahora eso no se puede variar en este llamado licitación. Es lo que se pidió y si no alcanza, no hay licitación. Correcto. Bien, brevemente, es una pregunta muy amplia la que vamos a hacer, pero tenemos que cerrar con esto. Siempre que charlamos con el arquitecto Guadaña, que además de ser un importante arquitecto, siempre está en el tema de la planificación urbana, en algún momento habíamos charlado de que Tandil no necesita, digamos, llevar nuevos servicios a nuevas áreas para urbanizar, sino hacer más densa, densificar determinadas zonas. Por ejemplo, de la ruta 226 hacia el norte. ¿Continúa, digamos, esta estrategia pensada desde el municipio? Y va la pregunta también relacionada con, digamos, si es necesario hacer algún cambio del PDT. El PDT se actualiza permanentemente. De hecho, se han incorporado distintas miradas, por ejemplo, muy técnico lo que cuento, que es el modo en que vos contás la capacidad en personas que tiene un terreno. Es decir, siempre se ha contado de a dos por dormitorio. Eso tiene una variación a partir del segundo dormitorio. ¿Qué significa todo eso? Que caben más personas con los mismos indicadores actuales en un mismo terreno. Eso es un principio de compacidad y de densificación, que viene por un lado de carácter administrativo, que es el código de edificación. Paralelamente, los subcentros corredor, que se llaman todos los frentes de avenida, han variado los indicadores urbanos y también las alturas. Por eso empiezan a emerger los edificios, por ejemplo, sobre la avenida Avellaneda o Brasil, en tren de generar en esas áreas. Sin perjuicio de... ¿Parearon las... o sea, que se permite más altura? Sí. Sí. Se asimila a un modelo de barrios en proceso de consolidación, que es distinto a los barrios residenciales y tal, en frente a avenidas. Paralelamente, se mantienen los indicadores y el cambio vino dado por el modo de contar la capacidad en personas de un terreno que posibilita el desarrollo de Villa Aguirre y fundamentalmente de Villa Italia al norte de Pujol, que es central, que es un área de desarrollo que está servida con las infraestructuras esenciales. Y eso es central. Sobre todo a la luz de la realidad anterior, cuando hablábamos de los pavimentos. Es decir, una cuadra cuesta, valores de última licitaciones, un millón seiscientos, un millón setecientos mil pesos. Y eso es un impacto muy alto. Y en función de la cantidad de calles, se solicita el pavimento, que son de tierra, más esta realidad de emergencia que hay que financiar de repavimento, torna inviable desarrollar mayor cantidad de cuadras pavimentadas, por los costos. Producto de estos procesos de que la obra pública está sumamente y fuertemente dolarizada. Entonces, eso tiene un enorme impacto. Entonces, tender a la compacidad y a la densificación también torna mucho más factible el desarrollo de todos los sistemas de infraestructuras consideradas esenciales. Hablando de infraestructuras, ¿es un mito o es una realidad que Tandil tiene una construcción donde las excepciones son mayores a la línea media? No, yo no creo que sea así. De hecho, hay ciudades en las que el modelo de excepción es resolución del intendente. En esta ciudad es el Honorable Consejo Deliberante que es lo que corresponde. Es decir, uno no podría dictar, y cuando digo uno, el secretario o intendente una excepción porque sería un abuso de los deberes del funcionario público, porque no tengo norma para aplicar. Es decir, el funcionario lo que tiene es norma para aplicar. Si no hay, la tiene que dictar el Consejo. A veces hay casos en los que la interpretación urbanística es infactible y real que exista la excepción. Otros casos que es forzar situaciones, sobre todo cuando uno habla, debo decirlo, en la ladera de la sierra. Es decir, son situaciones siempre tensas y la lógica es y debería ser, y no es que uno no lo observe, sino que a veces hay normas que disparan distintas alternativas en la construcción de la sierra. Es necesario, si no lo bajás, cuanto menos tratar de amesetarlo, pero no que crezca abruptamente. Si las sierras son las sierras y son para las generaciones que vengan. Roberto, muchísimas gracias. No, a ustedes.